No mire el charco bajito, de nuevo le repito Porque soy el más bendito, explícito en mis palabras Honesto, sabes yo lo demuestro, a mi flor lo mezclo En rimas enteras, fumando por la acera Fumaré, fumaré sin ser calavera No digo que soy la mera verga, aunque lo sea No abriendo mi boca o te entera Sacando rimas por donde quiera Alterada está mi banda, por tanto fumar Escribiendo buenas rimas para nunca acabar Ser el mejor artista Cantar por la ciudad y que mi jefa bebe a brillar Y que esté orgullosa por lo que voy a lograr Más allá de mis sueños, jugando, corriendo Ser uno de los buenos, eso se marca por lo que llevo dentro Es mi sello, lo compruebo A nadie endebo y tampoco tengo miedo Y a mis palabras me aferro Y si algún culero se va a ir pa'l cielo Soy concreto, escribo sentimientos Por un lado el honesto, no seas un pendejo No por lo que diga el resto, antes que nada el respeto Pa' mis carnales, dicen que a mi ya se me cruzaron los cables Un saludo para todos mis carnales Funerales ya se me fueron por culpa de Yeyo Ni modo, todos vamos pa'l infierno Hay que disfrutar la vida, antes de ir al infierno Mientras tanto, hago lo que quiero Mientras tanto, hago lo que quiero Mientras tanto, hago lo que quiero Y donde puedo Donde puedo ma' Se ve muy bonito Todo el paraíso Pero solo es un puto espejismo Un sismo, te digo Repite conmigo Todos bien prendidos Así me gustó el ambiente Y que mis envidias no soportan que vaya para el frente Soy como una bomba Calgrada de rimas A punto de explotar Por llegar a la cima Mi gente se anima Ya anda bien pinche prendida Bien pinche prendida Bien pinche prendida